Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a demostrar que la derivada del producto de dos funciones f y g es igual a la derivada de f multiplicada por g más f por la derivada de g, la regla del producto de dos derivadas, en este enunciado tenemos como hipótesis que f y g son funciones derivables, o sea que se pueden derivar, para empezar antes de iniciar con la demostración hay que recordar cuál es la definición de la derivada, la derivada se define como un límite, decimos que la derivada de la función f va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h, si este límite existe entonces ese es el valor de la derivada de f en x, bueno entonces utilizando esta definición vamos a demostrar esta fórmula de la derivada del producto, para eso vamos a empezar escribiendo lo que en lo que se convertiría este límite para un producto de dos funciones f de x por g de x la derivada de esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h por g de x más h menos f de x por g de x entre h, o sea simplemente hacemos esta resta que aparece en el numerador cambiando x por x más h en el producto como tenemos f por g va a ser f de x más h por g de x más h y luego menos f de x por g de x esta demostración la estoy haciendo porque una persona me preguntó bueno porque la derivada de un producto de funciones no es igual al producto de las derivadas si el límite de un producto es igual al producto de los límites si se supone que la derivada es un límite y el producto de los límites perdón el límite de un producto es igual al producto de los límites entonces debería de ocurrir que la derivada de un producto sea igual al producto de las derivadas pero bueno lo que yo voy a mostrar aquí es porque eso no es posible noten que aquí utilizando esta definición tendríamos que la derivada del producto tiene que ser de esta forma el límite cuando h tiende a cero de esta expresión si nosotros escribiéramos la definición para el producto de las derivadas obtendríamos esto f' de x por g' de x va a ser el límite cuando h tiende a cero de esta expresión por el límite cuando h tiende a cero de esta expresión aquí si podemos juntar los dos límites en uno solo por la propiedad de límites de un producto pero noten que este producto que nos aparece aquí no es igual al producto no es igual perdón a la expresión que obtenemos aquí si nosotros hacemos esta multiplicación tendríamos que multiplicar f de x más h por g de x más h y eso sí nos da este término pero luego tendríamos que multiplicar f de x más h por g de x y ese término no aparece aquí y luego tendríamos que multiplicar f de x por g de x más h que tampoco aparece aquí y finalmente f de x por g de x aquí está pero aquí aparece con signo negativo mientras que al multiplicar tendríamos menos por menos más entonces tendríamos más f de x g de x y luego tendríamos que multiplicar también h por h h cuadrada entonces vemos que son expresiones muy distintas por eso es que la derivada de un producto no puede ser el producto de las derivadas ahora voy a ver cómo es que podemos obtener esta fórmula a partir de esta expresión de límites lo que vamos a hacer es en esta expresión buscar expresiones buscar construir una expresión como esta tanto para f como para g o sea queremos obtener de alguna manera el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x entre h y también lo mismo para g para eso lo que vamos a hacer es un truco muy sencillo simplemente vamos a sumar y a restar un término que es este de aquí tenemos f de x más h g de x más h es este de aquí luego restamos f de x por g de x más h ese término yo lo agregue pero si lo agregamos aquí restando también hay que sumarlo para que no se altere la expresión y entonces tenemos f de x g de x más h sumando y restando así si los cancelamos obtendríamos lo mismo que teníamos antes y luego es menos f de x g de x que es el que teníamos aquí al agregar estos dos términos lo que podemos hacer ahora es una factorización muy sencilla de los dos primeros términos que tenemos aquí vamos a factorizar g de x más h y entonces nos va a quedar f de x más h menos f de x al factorizar por g de x más h que es el que factorizamos como factor común aquí también hacemos lo mismo con los otros dos términos pero en esto en este caso el factor común es f de x así que factorizamos f de x y eso va a multiplicar a g de x más h menos que g de x noten como ahora ya obtuvimos la diferencia que nosotros necesitamos tener en el numerador aquí ya aparece f de x más h menos f de x y aquí aparece g de x más h menos g de x esas son las que nos van a servir para calcular las derivadas pero todavía tenemos este otro término por aquí multiplicando y este otro término por aquí multiplicando sin embargo esos no van a resultar un problema aquí vamos a ir aplicando propiedades de límites para empezar tenemos aquí una suma así que podemos separar como una suma de límites por un lado dejamos el límite cuando h tiende a cero de esta expresión de aquí y luego más el límite cuando h tiende a cero de esta otra expresión de aquí ahora aquí lo que podemos hacer es escribir esta función g de x más h multiplicando a la fracción o sea lo podemos escribir también así f de x más h menos f de x entre h multiplicada por g de x más h esta multiplicación es exactamente lo mismo que esta expresión que teníamos aquí y de la misma manera aquí este f de x lo podemos dejar multiplicando a esta fracción y ahora podemos separar este límite como un producto de límites y aquí también vamos a hacer eso esto es lo que hemos obtenido hasta este momento y separamos como producto de límites tanto aquí como aquí y entonces nos queda límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x entre h por el límite cuando h tiende a cero de g de x más h eso aquí del lado izquierdo y del lado derecho vamos a tener el límite cuando h tiende a cero de f de x por el límite cuando h tiende a cero de g de x más h menos g de x entre h ahora cada uno de estos límites ya se puede calcular de una forma muy sencilla el primer límite límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x entre h es exactamente el mismo que tenemos aquí en la fórmula y ya sabemos que esto es la derivada de f así que lo colocamos aquí como f prima de x ahora aquí tenemos el límite cuando h tiende a cero de g de x más h aquí en este caso podemos sustituir h igual a cero aquí eso podemos hacerlo porque la función g es continua claro la hipótesis de este enunciado es que las dos funciones son derivables pero también se puede demostrar que si una función es derivable eso implica que la función es continua o sea toda función derivable es continua por lo tanto como g es derivable es continua y como es continua podemos sustituir este valor aquí adentro y entonces cuando h tiende a cero aquí vamos a obtener g de x más cero que es simplemente g de x eso es lo que nos queda aquí y del lado derecho obtenemos el límite cuando h tiende a cero de f de x pero aquí ni siquiera aparece una h entonces el valor aquí del límite pues va a ser la misma f de x esa no cambia y luego el límite cuando h tiende a cero de g de x más h menos g de x sobre h es de nuevo la definición de la derivada nada más que en lugar de f tenemos g por lo que vamos a poner g prima de x y vemos que obtenemos exactamente la fórmula conocida de la derivada de un producto f prima de x por g de x más f de x por g prima de x y de esta manera hemos terminado la demostración si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios